Yo también sé jugar y me hubiera divertido Es mejor que llorar y sentirme mal herido Si me doy esto a Dios Para que poche a negarlo Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas si una vez te dije Que siempre te iba mal Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Hasta entre dos Jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé Y la verdad más fácil de lo que esperaba Me doyó Pero no me morí como pensaba Sacaste el cobre justo a tiempo que Yo de ti me enamoraba Yo de ti me enamoraba Que siempre te iba mal Que siempre te iba mal Te olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Y me bastaron unos tragos de tequila Y me enamoraba 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 Y me enamoraba